Arrancan las competidoras de la última competencia de hoy en Laurel Park. La partida es bastante pareja, salta rápidamente la Iwa Shakabam a tomar la punta. Ataca por el centro de la pista en Seifel, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse por el centro de Ghostblessing. En el cuarto por la baranda intenta mejorar Glory March. Junto ahora aparece My World or Else. En el penúltimo aparece Mavilus, mientras que la número 5, Kijur Kaysan, está en la última colocación. Correa unos 6 cuerpos del primer lugar, 22-4. El parcial para los primeros 400 metros, Shakabam en punta. Ataca a Seifel por la parte de este año y presiona y está en cabeza a cabeza. Shakabam por dentro, Seifel por fuera. En el tercero aparece Ghostblessing. En el cuarto trata de movilizarse, la número 2 le lleva My World or Else. Luego trata de meterse en la pelea del 5, Kijur Kaysan. Penúltima para el 4, la lleva Mavilus y se quedó Glory March. En la última colocación, Seifel pasó a la punta en 45-3 para la media milla. Ataca ahora Ghostblessing por la parte central de la cancha y no se rinde. La lleva a Shakabam por dentro. Domina Seifel con Sheldon Russell. Ventaja de dos cuerpos. En el segundo viene apareciendo Shakabam. En el tercero aparece Ghostblessing, pero está escapada la número 7. La de Jamie Ness con Sheldon Russell y no puede perder tres cuerpos. Muy fácil. Ganó Seifel número 7. En el segundo, el 3, la lleva a Shakabam. Tercero para My World or Else. Cuarto para Ghostblessing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!